Así como ayer se involucró a Tony Mengotti, decían que esta modelo argentina había sido la que había pasado estas fotografías de la persona de televisión al dueño del portal RBI, había sido como el nexo. Y la verdad es que Tony Mengotti no lo está pasando nada de bien con este tema y por eso estamos con un contacto telefónico contigo. Connie, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Julita, ¿cómo estás? Connie, ¿cómo...? Bueno, creo que estás bastante afectada porque se están involucrando en un caso en que no tienes mucho que ver. ¿Cómo te explicas tú que de repente apareciera tu nombre en esta situación y en este caso de las fotos del mago? Mira, de verdad que la estoy pasando súper mal, Julita, porque ni siquiera he visto las fotos, no tengo nada que ver con este tema, este señor mezado nos involucró porque quiso armar un tongo conmigo y con mi representante decidimos que no porque no es mi perfil. Hace un año estoy trabajando en Chile y creo que he demostrado que no es mi perfil hacer ese tipo de trabajo. Pero Connie, vamos por parte. Vamos por parte. Tú dices que Máximo Ellado, que es el relacional público de la discoteca Entre Diablos, te llamó a ti para hacer un tongo a partir de las fotos del mago. Pues me propuso hacer un evento en la discoteca Entre Diablos diciendo que yo era testigo clave en el caso del mago Valdivia. ¿Tú conoces a Angie o al mago Valdivia? No los conozco. ¿Tú has visto estas fotografías? No he hablado de mi vida con ninguno de los dos. Connie, ¿y apito de qué entonces? ¿Por qué se te invita a ti a participar de este tongo? ¿Cuál era la relación que podían hacer contigo? Sí, supuestamente este señor sabía que a Max le habías llevado la información, entonces quería involucrarme a mí. Lo que contó la Alas. Max, tu representante que trabaja en la página web de televisión. Exactamente. Yo voy a leer textual, Connie, te saludo, lo que dice Maxi Mellado. Dice, Connie Mengoti tiene mucho que decir en lo que sucede con las fotos del caso de extorsión. Finalmente se sabe todo. Y parece que tú lo llamaste para amenazarlo a él, porque en un tuit siguiente dice, No me venga a amenazar, señorita. No mienta. Usted no es menor de edad, señorita Mengoti. Si está haciendo daño, ahora aguante. Estoy... No me voy a meter a responderle a este señor. Yo se hablé con mi abogado. Y... ¿El abogado por quién? Él no tiene ninguna prueba de lo que está diciendo. Está diciendo puras tonteras. A ver, Connie. Yo no tengo nada que ver con el tema. Pero vamos aclarando el tema. Yo ni siquiera he visto el material. ¿Tú no has visto ninguna fotografía? ¿Tu representante no te mostró estas imágenes que a él le llegaron a Televisión? No he visto nada. No las vi. Porque la especulación... La especulación y lo que nosotros sabemos y lo que se maneja en el medio. Y el rumor es que a ti, este señor de Televisión, te la habría pasado. Tú se la pasaste al dueño de RBI y estas fotos se subieron. Y ahora sabemos que esas fotos que son las reales de RBI no son las reales tampoco. O no serían. O no serían. Nosotros no pasamos ninguna foto. De hecho, la gente de RBI no las tiene. ¿Cómo están seguras de que no las tiene la gente de RBI y que las que están en pantalla no son efectivamente? Porque no se pueden... Más que como órdenes de no poder pasar el material. El trabajo para Chile, ¿cómo se va a arriesgar a perder su pega por un tongo? Es ridículo. Bueno, aparte, yo les cuento. Yo jamás podría ni siquiera salir a hablar más del mago ni meterme. Porque también formamos parte de la Fundación Deportistas por un Sueño. Él es compañero mío de esa fundación. Yo jamás me podría ni me metería. Es un tema muy delicado. Hay una familia de por medio. No me metería. Bueno, lo sabemos. Coni, pero sin embargo, aquí estuvo sentado hace un par de días el Sergio Rojas, dueño y editor de RBI. Y él asegura justamente esto que te estamos diciendo. Entonces, ¿quién dice la verdad? Él asegura, pero es su palabra de él contra la mía. Él tiene pruebas de lo que está diciendo. No, él asegura que vio efectivamente esta fotografía y que las que subió son. No sé. Bueno, tú quieres dejar... ¿Pero sabes qué? Si él vio... Yo no le pasé las fotografías de partida. No se las pasé. Yo ni siquiera las vi, chicos. No las vi. Tú no las viste, no tienes nada que ver y no se las has pasado. Y el señor Maxime ya te está involucrando para hacer un tongo, según tú... Exactamente. Para hacer un evento de icotec. Yo creo que lo está haciendo porque yo le dije que no me iba a meter en eso y que no iba a hacer el evento haciendo ese tongo. Porque no es como yo trabajo, chicos. No es que no me interesa. Connie, ¿es verdad que has perdido eventos? Al revés, ¿que esto no te ha traído ningún beneficio a ti? Me está perjudicando totalmente. Está perjudicando mi imagen. Yo, como les repito, hace un año que estoy trabajando en Chile y jamás me he caracterizado por ser una mina parandulera, ni armar tongos, ni caudines, ni hablar de la gente. No soy así como persona. Eso es lo que la gente es Connie. Estoy hablando de esto de mí, de verdad me influye. Lo que la gente debiera entender entonces... Tu manager, tu representante, el que recibió las fotos. Nada más. Eso es. Exactamente. Yo no tengo nada que ver. El trabajo para televisión y ese web, ese material, como les llegan, mis materiales de todo tipo de información. Connie, te agradecemos entonces por este contacto telefónico aclarado y de verdad me parece lamentable si es que fuese así, de que el señor Maxime ya estuviese aprovechándose esta oportunidad para hacer un evento en su escotec. Porque estamos hablando de un tema que está en la justicia, es un tema grave, un tema delicado y que involucra la filtración de una imagen de dos personas que estaban compartiendo a través del chat y que son, por lo demás, privadas.